Hola, mi nombre es David Perdón y soy uno de los técnicos especialistas de puntos de venta de Bancamigas y hoy les voy a hablar sobre dos consultas muy recurrentes que hacen nuestros clientes por los puntos de venta. El primero de ellos es el bloqueo del equipo. Esto sucede debido a que el cliente al momento de ingresar su número de RIF ingresa un número rápido y para poder desbloquearlo el cliente debe esperar alrededor de unos 10 a 15 minutos. Y en tal caso de no ser desbloqueado, el equipo debe ser enviado a soporte técnico de Bancamigas. El segundo de ellos es como colocar el rollito de papel en el punto de venta. Lo que debemos hacer ahora es proceder con el retiro de la tapa del punto de venta. Una vez retirada, tomamos el papel y hacemos una pequeña marca para identificar el frente del papel. Una vez tenemos identificado el frente del papel, procedemos a colocar el rollito de manera correcta. Y para imprimir un reporte de configuración, vamos a presionar los siguientes botones. Presionamos menú, opción 3, reporte, y opción 2, informe de configuración. Y allí nos damos cuenta que el rollito de papel quedó colocado de manera correcta. Gracias. Gracias.